...a través de una prueba a los intérpretes de una de las óperas más conocidas y difíciles de Mozart, Cosi Fantute. Cantantes de toda España tratan aquí de darle un do de pecho a su carrera artística. Charo Picazo, soprano. Guillermo Mordino, barítono. María Jesús García, soprano. Son tres aspirantes a un papel de la joven camerata lírica de España. Se trata de la audición de Cosi Fantute, una de las óperas más famosas de Mozart y más difíciles para un cantante lírico. Estamos esperando además la nota ya dos minutos antes. Ahora llega. Es como una carrera de caballos, de obstáculos. Y el cantante lo sabe. Por eso tiene que estar muy seguro, con una técnica muy segura, porque sabe que el público está esperando esa nota. Los aspirantes a un papel pueden intentar sorprender al jurado con sus áreas favoritas, las que mejor dominan, pero primero o después tendrán que enfrentarse a Mozart. Se exige Mozart, que es el más difícil de todos. Dentro de esa dificultad, el jurado tiene que saber distinguir cuándo un fallo es fruto de la mala suerte, de la falta de técnica o de las dificultades propias de una audición. El resultado de la audición se sabrá en breve. Este Cosi Fantute verá la luz el próximo 24 de abril en el Teatro Auditorio de Leganés, en Madrid.